...el jefe del Estado, tomar las decisiones para poner orden y en eso tendrá mi absoluto respaldo. Los políticos no podemos convertir una situación trágica que mezcla, convierte a la ciudadanía a veces en turba por estos desórdenes y más bien necesitamos apoyar a quien tenga menos la conducción del orden del país. Y en ese sentido, todos los políticos responsables debemos esperar la respuesta severa del Poder Ejecutivo, del Poder Judicial y respaldar y no hacer de esta situación ninguna zancadilla para sacar ventajas. ¿Qué le parece la actuación de la Municipalidad de Lima en estos hechos? Bueno, eso lo decidirán las investigaciones que seguro el Parlamento va a hacer. En cuanto a la revocatoria, Presidente, ¿qué podría usted decirnos? Parece que ya está encaminada sobre la Alcaldía de Lima. Bueno, pienso que el pueblo de Lima sacará las conclusiones que seguramente va a sacar. Señor Presidente, un favor envenenso. Mañana y esa es la otra clase de cumpleaños.